¿Cuáles son las definiciones del mandala? Es un símbolo universal, es un símbolo que según Jung, el psicoanalista Jung, que es el que introdujo el concepto de mandala en la cultura occidental, lo define como un símbolo que está en el inconsciente colectivo. Es un símbolo geométricamente circular y que según él siempre ha existido y cada cultura lo ha ido adaptando a sus creencias. Con esta exposición lo que pretendo es mostrar lo que ha sido para mí mi iniciación en el mandala. Es un trabajo de nueve meses en el que he pasado por diferentes procesos y hay un orden en la exposición desde el principio hasta el final. Entonces es un viaje muy interesante que he podido disfrutar de él durante estos nueve meses y que me ha aportado, aparte de un despertar y un aumento de la creatividad, un conectar más conmigo misma, mayor equilibrio, más concentración. Entonces todas estas cualidades creo que son muy interesantes para todo el mundo. Entonces es mi experiencia con esta técnica que me parece súper poderosa y muy potente. Gracias.